Bueno, señores, tenemos un aeroproblema, porque Jochi Gómez, porque Jochi Gómez, propietario de la empresa de color, ha sido mencionado en este caso de que ha remitido compras y contrataciones públicas sobre la licitación famosa de Transcor, Latam y el Intrant. Este caso está complicándose, Jochi Gómez, que ha sido sindicado, acusado, incluso apresado en otras ocasiones por tener, digamos, métodos de escuchas ilegales, métodos de escuchas ilegales y otras cosas. Espionaje, espionaje. Que ha sido sindicado, pues entonces ha tenido problemas con la justicia. Ahora se le está acusando de ser fiador, o digamos, se ha determinado, todavía no estamos en fase de acusación, pero se ha determinado que él ha sido fiador de la empresa Transcor, Latam. Eso está confirmado ya. Por una suerte de fianza o de monto ahí de unos 120 millones de pesos con su empresa. La misma ha trabajado ya con el Intran. Ha instalado equipos biométricos y ese tipo de cosas. También está mencionado como que ha trabajado con equipos, instalando equipos para el 911. Y llama la atención un tanto que una persona que tiene ya acusaciones, que ha sido apresado en otras. Recuerdo lo en 2012, me parece, ¿no? En el gobierno del presidente Leonel Fernández. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Lo recuerda bien? Sí, que lo acusaron de eso mismo, de escucha, de espionaje, parece que de personas, ¿verdad? A funcionarios del gobierno. Él, 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 anteriormente tuvo... 2012. Él ha bailado en varios casos, por lo menos. Sí, él no ha bailado en varios casos, él bailó en ese y también bailó en el tema del fraude en las internas. Ajá. De que supuestamente él era... Ah, sí, creo que el cómputo en la vaina del... Sí, fue acusado por buen mando hacker. Del cómputo de... Sí, por hacker, sí. Se recuerda que hubieron varias versiones del fraude. Entonces, en el hackeo se nombraron cuatro procedencias. Un chino... Un indio. Un indio, después un alemán y un dominicano. Jochi Gómez. Entonces, el dominicano que supuestamente había actuado como... Que hackeó supuestamente el sistema de votación. Uno de ellos fue Jochi Gómez en esa versión. Porque a la gente decidieron como siete versiones. Exactamente. Que la fila, que el algoritmo, que después la... Que el código fuente. Después el código fuente, que después la llave de USB y un incendio de la Junta. Sí, sí, sí. Después que un empleado declaró, ¿no? Después que un empleado declaró. Después que un hackeo. Entonces, finalmente tú supiste... Pero Rubén Maldonado tuvo que... Recuerdo que en ese entonces tuvo que recopilar. Dijo que no tenía pruebas y que nada. Y que... Y retrocedió en su acusación. Sí, sí, sí. El tema es que Jochi Gómez ha sido mencionado por compras y contrataciones públicas. El caso, señores, todavía... Pero ¿de qué es Jochi Gómez? Porque mucha gente no sabe. Sí, ya lo he mencionado. Es un empresario... Hijo de Guillermo Gómez. Hijo del comunicador, Guillermo Gómez. Del programa que tiene muchísimos años trabajando en la televisión nacional, que es Aeromundo. Pero tiene que haber hecho así, mira. Y un reconocido... Así, mira. Así es. Así es. Y que mira a 15.000 cámaras. No, repete a Guillermo. Pero el tema es que... El tema es que él ha sido, por ejemplo, un acérrimiento. Crítico de las administraciones peledeístas, sobre todo... Peledeístas a capa y espada, señor. Pero en especial énfasis a la de Leonel Fernández, el presidente de Leonel Fernández. Y nada, señores. La cosa se complica, sobre todo para Hugo Veras. Se complica mucho porque si bien es cierto que no tiene... Quizás... Y si usted se pone a ver lo que ha dicho Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, quizás no apunten directamente a Hugo Veras, sino a esa comisión, ¿no? Que aprueba la licitación, ¿no? En el tema de... ¿Cómo se llama? Transcor. De Transcor Latam. Pero, de alguna forma, y es lo que hemos dicho en más de una ocasión aquí, se incriminó solo porque defendió vehementemente el contrato. En más de una ocasión. No, se hundió públicamente, mediáticamente, pero ya estaba feo con los hallazgos. Sí, con los hallazgos, que le tocaba por lo menos, como tú bien hablaste aquí, le tocaba por lo menos sanción administrativa. Sí, sí. Entonces... Civil. Exacto, civil. Civil. Entonces tú ves y tú dices, bueno, te incriminas de alguna forma y se termina de embromar el caso porque compras y contrataciones lo remite al Ministerio Público. De modo que este contrato que se inició, el proceso de semaforización inició, se va a tener que detener. Y estos cuartos que estamos pagando todos nosotros, pues ese proceso, pues se fue a la basura mientras tanto. Sí, que hay doble condición de problema, ¿eh? Antes que tú empieces, Guillermo Gómez, el papá de Jochi Gómez, obviamente debió saber que su hijo estaba en esto. Desde antes de que ya esto se hiciese mediático. Desde antes que ya Alicia Ortega hiciera... Muy probablemente, casi seguro. Hubo una publicación, yo no recuerdo ahora mismo... Vamos a dejar un poquito de duda, ¿verdad? Antes del reportaje de Alicia Ortega, quien es que ya oficialmente está para esto, porque sabemos que Carlos Zavala... Noticiosamente, oficialmente, el Compras y Contrataciones. Bueno, oficialmente... No, oficialmente... Lo que dice un noticiario no oficialmente. Lo que dice la institución competente, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Carlos Pimentel hizo público en la rueda de prensa la nulidad del contrato y los vicios encontrados. Y eso es lo que va al... no el reportaje de... La nulidad del contrato se hizo después del reportaje de Alicia Ortega. Eso es lo oficial, no el reportaje. El reportaje es un reportaje. Mira, cuando nosotros vimos, pues le dimos seguimiento a este caso, que se abrió en las redes sociales y las autoridades no le pusieron ningún tipo de atención a esto, nuestros amigos de Somos Pueblos fueron de los que más insistieron en el caso, donde invitaron muchas veces a Carlos Zavala a dar declaraciones, luego Acento también lo hizo y las autoridades no hicieron caso de esto. Sí, porque es eso. Cuando Alicia Ortega hace la denuncia, entonces yo digo, ya es oficial, ya viene, ya es oficial. Y efectivamente ahí es donde contrataciones, imagínate, esto está nulo. Ok, bien. O sea, 65 millones de pesos. 65 millones, no, perdón. 65% porque son 1.300 millones. Por eso 65%. 1.350, güey. Vamos a ver, señores. Ponen los 50% porque cuando tú dices 1.300% pareciera que 50% no son muchos, pero... Eso es para la población que cree en la prensa de este país, tienen que tener bastante cuidado con esto porque este señor, el que hizo la denuncia de esto, Carlos Zavala, que hizo ese media tour donde las autoridades no le hicieron caso, dijo que hizo la denuncia con Nuria, con Alicia y ninguno le hicieron caso. Para que tengan, para que sepan, para quién trabajan, para quién trabajan. Lo que yo te quiero decir es que Guillermo Gómez, el papá de Jochi Gómez, sabía de esto y él hizo, antes de que fuera oficial, él hizo unos comentarios en Twitter. Guillermo Gómez, no te acuerdas. Cuando salió la declaración, creo que de Balcácer. No, no, pero... Él hizo una declaración ahí. Yo no lo vi, dale, dale para adelante. No, es que no recuerdo, pero él puso unos tweets donde yo decía, pero ¿y por qué él se pronuncia de esta forma? Y yo, sorpresa, ahora vemos que su hijo está involucrado en esta vaina. Involucrado, no. Está involucrado porque... Involucrado. Como tú quieras, pero está involucrado ahí. Para bien, para mal, está involucrado. Está mencionado. Mencionado, porque todavía no saben como el fiador. Pero que el fiador es el fiador de un proyecto, de una empresa. Ay, qué maravilla te tiene este muchacho. No, no, evidentemente va a ir al momento más indicado. Él va a ir a muchas cosas, él va a ir a muchas cosas. Pero yo te decía ahorita, mira, la doble implicación que tiene este contrato, el doble problema que tiene Hugo, Hugo, que yo será el insubsanable Hugo, porque recuerda que Doña Milagros Ortizbo bautizó como subsanable todo lo que pasa en el gobierno. Ahora, Hugo es insubsanable, le llamo. No hay forma. El insubsanable Hugo Veras, con este tema del intramo, que mucha gente cercana a Hugo, que lo quieren mucho, dicen, con chale, yo quiero creer... Que lo involucraron. Que lo involucraron y en su buena fe, se aprovecharon de él. ¿Por qué? Porque los vicios que destapa compras y contrataciones son de la adjudicación dentro del contrato. O sea, se originan, se originan a lo interno de la institución en la adjudicación. Me explico. Aparte de los problemas ya que viene de la empresa, de su construcción, que fue apenas de un mes, que no fue un empleado, que no tenía experiencia. De su constitución. Que parte de su aval fue, este muchacho, que suena ahora, que suena mencionado en el caso. Como fiador. Ochi, como confiador. Independientemente de eso, compra y contratación lo dice, hay vicios en la adjudicación, en el protocolo interno, que fue lo que tiró la alerta a compra y contratación. Porque si todo el proceso a lo interno en la comisión de compra y contratación pasa y los autores lo ven y todo pasa sin problema, quien menos se va a dar cuenta es quizá la máxima autoridad. Porque si tú abres una licitación y la licitación te dice, el protocolo te dice qué tú tienes que ver para cumplir. Es una empresa, verifícame que sea una empresa constituida. Sí, está legalmente constituida. ¿Tiene RNC? Sí, tiene RNC. ¿Da este servicio? Sí, da este servicio. ¿Hay otros oferentes? Sí, hay otros oferentes. ¿Cuál es la mejor oferta? La de la empresa a la regla. ¿Tiene representantes? Sí. O sea, dentro del protocolo interno de compra y contrataciones, todo va bien. Viendo toda esa documentación no hay problema. Y si no hay problema pasa a las autorías internas de Contraloría y tal y técnica de los peritos y de la comisión de compra y contrataciones y eso entonces luego va a Contraloría para que se ejecute, se apruebe y se vaya a pagar. Compra y contrataciones entra después de ese rol a revisar el contrato y todo el proceso que ya hizo. ¿Por qué? Porque compra y contrataciones puede hacer un proceso largo de 3, 4, 20 revisiones, diferentes ofertas. Compra y contrataciones no se mete en eso. Compra y contrataciones no se mete después que la institución ya decide a quién le va a adjudicar. ¿Ya adjudicaste? ¿Ya decidiste? Vamos a ver eso. Eso es para ser eficiente en el trabajo y revisa todo el proceso de documento. Entonces ahí compra y contrataciones tiene hallazgo. ¿Y este contrato por qué está adjudicado así? ¿Y esta firma está como rara? ¿Y esta empresa? ¿Cómo que 1,300 millones? ¿Y esta empresa? Revísame el RNC. Está bien. ¿Y de cuándo? Oye, ¿y de cuándo esa empresa? ¿Tiene cuándo y el día trabajando? Dile 7 meses. ¿Cómo así? Espérate. ¿Cómo 7 meses? Está raro. Entonces, esos indicadores, esas alertas son las que detectan compra y contrataciones. Y el primer presupuesto también, ¿no? ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuál es la doble condición que tiene Hugo con el problema de esta adjudicación? El doble problema que tiene Hugo es que por un lado están todos los vicios administrativos internos de adjudicación y de la empresa que tiene que tú puedes decir, bueno, lo agarran en su buena fe porque él no tiene necesariamente por qué manejar o saber que la empresa metió documentación falsa. Eso fue la empresa que lo hizo. Ahora, él no es directamente responsable de que su comisión, a menos que él haya dado una orden para eso y se pueda demostrar que la comisión de compra y contrataciones adjudicaba de manera irregular a esa empresa ese procedimiento. Él no tiene que ver con eso. Ahora, de lo que él, pues por eso yo le puse el bote de insubsanable, de lo que él tiene que dar una explicación clara es por qué él permitió que para un proyecto de cinco años se despache en cuatro meses el 65% del presupuesto. Sí. ¿Tú me entiendes? ya eso ahí eso es insubsanable porque inclusive en las grandes obras de construcción se desembolsa por cubicación. O sea, contraintegra, tú me vas entregando y yo te voy desembolsando. Entonces tú haces un plan, cuando tú haces el pliego de condiciones que esto es que yo lo voy a descargar para revisarlo. Cuando tú haces la contratación que tú haces tu pliego de la licitación queda ahí firmado, rubricado y definido la cantidad de cuota y el tiempo de pago contra entrega que tú vas haciendo. Bueno, cuando firmo el contrato yo doy un adelanto, no más de un 25%, también se ha leído, de un 25%. Dos meses después doy un 30% y tres, cuatro meses después doy otro 20%. O sea, tú vas a ir definiendo en ese contrato cómo tú vas a ir recibiendo, qué tú vas a ir recibiendo y cómo tú vas a ir pagando. O sea, en ese contrato, si en cuatro meses un proyecto que va a durar cinco años, hay que ver si estaba definido que en los primeros cuatro meses se derogara el 65% del presupuesto total. Hay muchísimos filtros para evitar este tipo de acción delictiva dentro a la hora de una licitación. no 100%, pero para tratar. Hay muchísimos sistemas. Se nos está pasando un filtro que debe que es responsable de esto. El filtro de la contraloría, ¿no? La contraloría es la que tiene un... ¿Cuál es la que tiene el auditor en cada institución? La contraloría. La contraloría tiene un auditor que maneja todos sus papeles. Sí, pero que maneja los datos del proceso. El auditor no es un experto en falsificación. No, 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 pero espérate, Mario. Dime. No es un experto en falsificación, pero es un auditor que cuando dice esta compañía tiene siete meses. Wow. No, ese no es su rol. Sí, es su rol. No. Sí, no, sí es su rol. Lo dice tú. Disculpa, disculpa, disculpa. El auditor cuando ve esos papeles dice esta compañía tiene siete meses, le ganó una compañía que es la que ha estado haciendo trabajo. Eso no importa. Espérate, Mario, pero déjame hablar. Eso no importa, legalmente. Déjame hablar. Esta compañía, qué maldito auditor es ese. ¿Cuál es el trabajo de hacer una auditoría? No, disculpa, disculpa, tiene siete meses. Ajá. Le ganó a esta compañía que tiene, ok, muy bien. No importa. No me importa. Ah, esta compañía pertenece a un ex empleado de esta institución. No importa. ¿Para qué tiene un auditor ahí? ¿Cuál es el trabajo del auditor? ¿Qué auditoría es esa? Que odie esos datos. Que no, que no esté él. Y no activa una alarma. Es que eso no es una presunción de nada. ¿Para qué tienen auditores entonces? Escucha, para que tú te entiendes. Es que el problema aquí, el problema aquí no es... Pero miren, señores, disculpa, los auditores... No es que la empresa era de un ex empleado. Eso no es ilegal. Mira, uno de los mejores trabajos que hay de funcionarios públicos es ser auditor en las instituciones públicas. ¿Tú sabes por qué? Porque esos auditores de todas esas licitaciones corruptas... Eso es muy ligero. Eso es muy ligero. No, si llevan una comisión. Eso es muy ligero. No, eso es muy ligero. Es más, esos auditores, ¿sabes lo que hacen esos auditores, el verdadero trabajo de esos auditores? Ser asesores de los funcionarios públicos. Es que eso es. Ser asesores de los funcionarios públicos. Miren, no, ponga esto así y esto así. Es que eso es. Eso no es ilegal. Y así, para que pase. Eso no es legal ni inmoral ni antiético. Eso no es. asesorando a los funcionarios para que hagan lo correcto, no para que hagan lo correcto, exacto. Para que pasen los papeles, Mario Herrera. No desinformes. Para que pasen los papeles. No desinformes. Míreme, míreme. El auditor no está ahí para que... Pero déjame hablar, coño, que te hablaste. Ya tú dijiste que no. No, déjame decir por qué. Yo estoy equivocado. Pero no, ya tú dijiste que yo estoy equivocado. No, pero déjame hablar. Tú tienes media hora hablando. Yo no tengo media hora. Tú dijiste una cosa que no es. Y ya tú dijiste que yo estoy equivocado. Y en los tres minutos que tú tienes tapándome para que yo no hable yo hubiese explicado ese dato que quiero dar. Que tú dijiste una mala información. 30 segundos. Ningún 30 segundos. Óyeme, el auditor cuando identifica que una empresa tiene siete meses, eso no es ilegal que usted tenga un mes con una empresa. Eso no es ilegal. Usted puede dar el servicio. Usted puede renunciar hoy del Estado. Armar una empresa y al mes ser suplido del Estado y no es ilegal. El gran problema aquí es que eso se presta, se presta a que haya una asociación de malhechores. Y eso es lo ilegal. Lo ilegal no es que la empresa tenga siete meses. No. Eso no es ilegal. Si cumple ilegalmente con los requisitos. Pero ¿quién te está diciendo que el auditor tiene que activar alarmas, amigo? Aunque no. Tiene siete meses y el propietario es un empleado de esta institución. Eso no es problema. Hay alarmas que tienes que activar. Eso no es problema. Las alarmas deben de venir desde antes, desde el proceso que hace sobre contrataciones de obra pública. Desde ahí tiene que venir la alarma. Es que tú estás equivocado. ¿Qué hace el auditor? El auditor lo que hace es revisar que el proceso cumpla con el rigor de legalidad. Y si la empresa está legalmente constituida, aunque nada más tenga tres días antes, está legal. él no puede vetarla por eso. Ok, muy bien, señores. Eso no es problema. Lo que aprendimos en este corte, señores, y eso llévenselo para casa, que los auditores de la Contraloría de la República es uno de los mejores empleos que hay actualmente porque se llevan comisión de toda la vagabundería que hacen ahí. Aprendimos eso en este corte de que las autoridades no querían destapar este tema aún cuando el denunciante, no solamente el de uno, había varios denunciantes haciendo media tour haciendo media tour y las autoridades nada, nada de hacerte eco con esto. ¿Por qué? Y ahí lo vimos. Cuando se destapa la caja de Pandora, ¿quién está ahí? Guillermo Gómez, otra vez. Joche, joche. Guillermo Gómez, hombre, nosotros somos la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, Charro Bachatero, José Maracayo, suscríbete, comenta y comparte.